En medio de la cuarentena, el cineasta estadounidense David Lynch lanza de forma digital el cortometraje animado Fire Poser, en el cual trabajó desde el 2015. La cinta fue escrita, dirigida y animada por Lynch, y Marek Zabrowski, quien ya había trabajado con el director de cine, fue el encargado de componer la música. Fire está disponible en el canal de YouTube del cineasta. En las últimas semanas, Lynch ha estado muy activo en plataformas y redes, ya que da reportes sobre el clima en una serie de videos que comparte con sus seguidores.